Hola, mi nombre es Jessica Taiseire y hoy nos toca abordar la unidad número 8, que es la función de planeamiento. Recuerden que estos dos videos son solamente una guía audiovisual en donde van a obtener los conceptos claves para poder abordar el material teórico con mayor facilidad. Por eso es que tienen que complementar esto con la bibliografía específica, que en este caso es el capítulo 4 del libro Una perspectiva global y empresarial de los autores Cummings, Weirich y Canis. Nosotros pretendemos que a lo largo de esta unidad ustedes comprendan la importancia del planeamiento como función del administrador, puedan reconocer y ejemplificar los diferentes tipos de planes que existen, puedan describir, caracterizar y ejemplificar el proceso de planeamiento y después vamos a profundizar sobre la naturaleza de los objetivos y su noción de jerarquía, como también sobre la coordinación entre los planes de corto y largo plazo. ¿Empezamos? Bueno, entonces, ¿qué es el planeamiento? ¿Se acuerdan que en unidades anteriores hablamos del trabajo de los gerentes? Habíamos dicho que ellos eran los que coordinaban y supervisaban el trabajo de otras personas para que se realice de manera eficaz y eficiente. Esto implica entonces que los gerentes hacen uso de las funciones administrativas que vimos en la unidad 1. ¿Se acuerdan de Henry Fayol? Bueno, son los gerentes los que planifican, los que organizan, los que dirigen y los que controlan el uso de los recursos en una organización para alcanzar los objetivos que se proponen. Entonces, la función de planeamiento es la base de todas las funciones gerenciales. Implica definir misiones y objetivos, establecer las estrategias para lograrlos y, por supuesto, desarrollar todos los planes para poder integrar y coordinar las actividades. Es una función que está relacionada estrechamente con el proceso de decisión, que vimos en la unidad 3, ya que siempre que planeamos vamos a tomar decisiones. Siempre vamos a elegir una acción entre varias alternativas para alcanzar un objetivo. Y en este sentido, el trabajo del gerente es asegurarse que todos comprendan ese objetivo, que todos los miembros de la organización entiendan los objetivos generales, los objetivos de grupo y los métodos para lograrlos. La planificación va a iniciar y va a dar pie a ejecutar el resto de las funciones, como la función de estructuración, que determina las tareas que tenemos que realizar, quién las va a llevar a cabo, cómo se van a agrupar, quién depende de quién. Y también la función de dirección, que nosotros en la materia la vemos a través de los procesos organizacionales que utilizan los gerentes para las actividades diarias, como por ejemplo el proceso de comunicación, el proceso de liderazgo, el proceso de decisión, el proceso de influencia. Y por último, la función de control, que merece una mención especial, porque con la planeación son inseparables. No se puede controlar si no existe un plan. ¿Y por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, ustedes al iniciar el cuatrimestre seguramente planificaron la cantidad de materias que iban a aprobar. Tal vez dijeron que iban a aprobar cuatro. Entonces, al finalizar el cuatrimestre van a querer corroborar cuántas materias aprobaron. Entonces, supónganse que aprobaron tres materias. ¿Qué van a hacer? Van a comparar lo que realmente ocurrió, que es que aprobaron tres materias, con las cuatro materias que se habían propuesto aprobar. Entonces, fíjense que los planes nos dan los estándares de control. Nos dan el estándar con el que puedo comparar el desempeño real. Entonces, yo voy a comparar lo que realmente ocurrió con lo que planifiqué y seguramente voy a establecer algún desvío que va a ser sobre lo que voy a trabajar para corregir. Y por eso es que decimos que el control y el planeamiento son funciones inseparables. Ahora, ¿por qué planeamos? Bueno, planeamos porque direcciona a todos los integrantes de una organización. Si todos sabemos lo que se pretende a nivel organizacional y los miembros de la organización saben lo que tienen que hacer para contribuir a ese objetivo, se van a coordinar y se va a generar un clima de cooperación que va a facilitar la realización de las actividades para el logro de los objetivos. También planificamos porque permite anticiparse a los cambios y considerar los efectos de esos cambios en la organización para poder adaptarse. Es decir, que de alguna manera permite reducir la incertidumbre. Y también, como dijimos recién, facilita el control porque los planes son los estándares de control con los cuales vamos a comparar el desempeño real. Y por último, también nos permite innovar porque la planificación se relaciona con las oportunidades y los desafíos que aparecen en el contexto. Entonces, generalmente una organización va a sufrir cambios en base a la respuesta que dé ante esas oportunidades, desafíos o amenazas que le plantea el entorno. Ahora vamos a conocer los distintos tipos de planes. Un plan que es bastante conocido es la misión o propósito de una organización, que refiere a las tareas básicas de las organizaciones y se puede asociar con el lema o eslogan. Nosotros, por ejemplo, podríamos pensar que el propósito de una empresa en general es la producción y distribución de bienes y servicios. O si pensáramos en la universidad, hablaríamos de la función de enseñar, investigar y proporcionar servicios a la comunidad. Sí, pero me interesa que veamos un ejemplo en concreto como puede ser el de Cabrales, que es una empresa marplatense, una organización de resultado-beneficio que conocemos todos, y en donde se demuestra la coherencia que hay entre la función básica de esa organización, que es la producción y distribución de café, con el eslogan y su misión. El eslogan de Cabrales es Significa buen café, que lo deben haber escuchado en alguna publicidad o inclusive haber leído en algún aviso o en la página web. Y si ustedes buscan la misión en la página web o en el manual de procedimientos, van a ver qué refiere a mantener la calidad de nuestros productos al más alto nivel, buscando siempre satisfacer las necesidades de los clientes y la propia pasión, dar nuestro nombre al mejor café. Fíjense que el buen café, el mejor café, la calidad, son los factores claves entre el eslogan, la misión, y tienen coherencia con la función básica de la organización, que es la producción y distribución de café. Otro tipo de plan son los objetivos o las metas, que son los fines a los que se dirige la actividad de la organización, y representan el punto final de la planeación, deben responder a tres preguntas, a qué, a cuánto y a cuándo. ¿Para qué? Para que puedan ser verificables. Nosotros dijimos que los planes eran los estándares de control y los objetivos sirven como estándares de control para justamente comparar lo que ocurrió con lo que planeamos. Por eso decimos que los objetivos guían las decisiones y facilitan el control, porque sabiendo hacia dónde vamos podemos decidir en función de eso y estamos preparados para controlar que estemos eligiendo contemplando esos objetivos. Entonces, siguiendo con el caso de Cabrales, un objetivo claramente es la obtención de utilidades, pero nosotros tenemos que volver ese objetivo verificable, que es respondiendo a estas tres preguntas, para que nos pueda servir de estándar de control. Y por eso podemos decir que un objetivo válido sería lograr una utilidad del 12% en el periodo 2020. De esta manera estamos respondiendo a qué vamos a hacer, que es lograr utilidades, en cuánto, en un 12% y cuándo lo vamos a hacer en el periodo 2020. Otro tipo de plan es la estrategia, que es la forma en que se determinan los objetivos a largo plazo, responde más bien a la pregunta cómo vamos a instrumentar los cursos de acción o las alternativas que seleccionamos para alcanzar los objetivos, y orientan la acción de la organización. Y la relacionan con el medio ambiente porque generalmente responden a oportunidades o amenazas del entorno. Otra organización que seguramente conocen es Antares, que es una pyme de Mar del Plata. Y Antares a lo largo de su historia ha aplicado distintos tipos de estrategias. Por ejemplo, en un inicio ellos querían ganar una mayor cuota de clientes, entonces implementaron lo que denominan las franquicias dentro de Mar del Plata, que son locales que no son de ellos, pero que se aseguran la venta de la cerveza en esos locales y por ende la producción de esa cerveza para los distintos clientes. Eso fue un éxito, entonces decidieron lanzar las franquicias en el interior implementando una estrategia de desarrollo de mercado. Por eso nosotros vamos a Córdoba y hay un Antares, o vamos a Santa Fe y hay un Antares. Entonces ganaron una mayor cantidad de clientes en distintas zonas geográficas. Y también a lo largo de su historia han desarrollado distintos tipos de productos, desde las botellitas que se venden en el supermercado, los barriles que son para eventos, y ahora las últimas novedades que son los botellones para llevar la cerveza artesanal a cualquier evento o mismo consumirla en sus casas, y la visita guiada en la fábrica para conocer el proceso de elaboración de cervezas. Hay una estrategia que es la de diversificación, que es cuando una organización cambia totalmente el producto o servicio que brinda, que bueno, no es el caso de Antares, pero es una estrategia que también se puede aplicar. Otro tipo de plan es la política, que son declaraciones generales que orientan la toma de decisiones. Las políticas definen un área dentro de la cual debe tomarse una decisión y dan un marco sobre cómo tenemos que decidir. Por eso les sirven a los gerentes para poder delegar. Las políticas imponen límites, pero dan libertad. Por eso se diferencian de las reglas que las vamos a ver más adelante. Un ejemplo de política puede ser contratar preferentemente personal con capacitación universitaria, en donde preferentemente nos da la amplitud para decir cuándo lo aplicamos y cuándo no. O, por ejemplo, siguiendo el caso de Antares, una de sus políticas es que se apunta a un cuidado meticuloso de la calidad del producto final, pero ahí ven también la amplitud y la ambigüedad de esto. ¿Por qué? ¿Qué es meticuloso para ustedes y qué es meticuloso para mí? La interpretación de cada persona que lo lea va a generar un impacto diferente. Otro tipo de planes son los procedimientos. Los procedimientos son secuencias cronológicas de acciones. O sea, nos van a decir exactamente cómo tenemos que actuar y lo van a hacer de manera precisa. Pero además, en el orden que lo debemos hacer. Una organización que también seguramente conocen es el Hospital Privado de la Comunidad. En el hospital hay un montón de procedimientos. Tomé el ejemplo del procedimiento de una enfermera antes de entrar al quirófano. Y acá claramente se ve y se justifica por qué hablamos de secuencias cronológicas. Porque claramente no puedo hacer el paso 3 primero que el paso 1. O sea, no podría avisarle al equipo quirúrgico de la disponibilidad de la sala si previamente no la limpié ni preparé el material. Y los procedimientos están muy relacionados con las políticas porque es a través de los procedimientos que se pueden instrumentar las políticas. Supónganse una política de vacaciones en donde la organización puede tener una política de tomarse las vacaciones en determinado periodo. Pero seguramente hay un procedimiento que instrumenta esa política que nos va a decir exactamente qué pasos hay que seguir para que nos otorguen esas vacaciones. Otro tipo de planes son las reglas que las mencionamos cuando explicamos las políticas justamente porque tienen una diferencia sutil. Pero las reglas son rígidas, ¿sí? Son acciones específicas que son necesarias o no para evitar que existan desviaciones. Es decir, es el plan más simple porque nos dice exactamente lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer, ¿sí? Porque no permiten libertad de acción, ¿sí? Siguiendo con el caso del HPC, por ejemplo, podríamos decir que en el horario de 7.30 a 20 podrá permanecer en la habitación un solo acompañante por paciente, ¿sí? O que en las habitaciones no se puede tomar mate. Es decir, no nos dan a elegir cuándo lo podemos aplicar o dónde lo podemos aplicar. No, no. No se puede tomar mate y hay que... Tiene que haber un solo acompañante por paciente en la habitación en determinada franja horaria, ¿sí? O sea, no nos dan libertad de acción y son rígidas. Otro tipo de plan es el programa, ¿sí? Que es un conjunto de objetivos, de políticas, de procedimientos. Es decir, un conjunto de planes, ¿sí? Para realizar un curso de acción determinado. En este caso, tomé el ejemplo de una organización de resultado de interés muy conocida en Mar del Plata, que es la Cooperativa de Trabajo del Amanecer, que posee un programa de capacitación que incluye a todo el personal y que tiene distintos objetivos para cada uno de esos cursos, procedimientos para acceder a esos cursos y políticas de capacitación específicas, ¿sí? Los programas pueden ser simples, como puede ser el programa de capacitación anual de una organización, o muy complejos, como puede ser el programa para adquirir una flota de aviones en el caso de una aerolínea. Y, por último, los presupuestos, que en este caso nosotros no hacemos un análisis muy profundo porque van a tener otras materias en donde sí lo van a hacer, pero lo que tienen que saber es que son declaraciones de los resultados esperados en términos numéricos. Es decir, nosotros podríamos seguir con el ejemplo del Amanecer y decir que ante el desarrollo de un nuevo producto vamos a tener que saber en qué conceptos se gasta el dinero, ¿sí? Y cuánto de ese dinero es para cada concepto. Entonces, podríamos hablar de horas del personal de producción, podríamos hablar de los distintos tipos de insumos que se van a necesitar y su valor, podríamos hablar de los distintos gastos, ya sean de comercialización o distribución que necesite ese producto, pero, en definitiva, lo que hacemos es enumerar los distintos conceptos que están incluidos con el valor que corresponde. En el siguiente video vamos a abordar los distintos pasos de la planeación, es decir, las etapas por las cuales debería pasar todo administrador para realizar un proceso de planeamiento.